Esto en Veracruz, pero ¿qué pasa aquí en la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, ya iniciaron los trabajos para el bombardeo de nubes con el objetivo de generar lluvias y con ello aumentar los niveles de las presas que alimentan el sistema Kutzamala, un programa de estimulación de lluvias que se prevé dure al menos hasta el 7 de mayo. El sembrado e inyección de nubes se hace con yoduro de plata desde la parte trasera de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El riesgo es bastante, ya que los vuelos no son nada agradables. Hay engelamiento, turbulencia, lluvia, granizo y las condiciones son las más desfavorables para un vuelo normal, pero las más adecuadas para llevar a cabo la estimulación de nubes. Debemos de checar la intensidad y la dirección del viento para hacer el cálculo de dónde se va a hacer la liberación del yoduro de plata. El químico, dependiendo de la presión que se le ponga, se le puede salir de 10 a 30 minutos, pero en esos 10 a 30 minutos se puede cubrir un área bastante extensa de 20 a 30 kilómetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!